¡Nadios! Salir a cenar significa descubrir nuevos restaurantes ¡Espotas! Pa' qué salir si podemos comer aquí tranquilos en casa Y con hijos Ir a restaurantes con hijos ¡Nadios! Cada cinta es una ocasión especial Y sientes mariposas en el estómago cada vez que se ven ¡Espotas! Momentos especiales, los cumpleaños y los aniversarios ¡Nadios! Los regalos son sorpresas emocionantes Flores Cartas románticas Detalles inesperados ¡Espotas! Los regalos son prácticos ¿Se dañó una licuadora? ¡Ese es el regalo perfecto! ¡Nadios! Las discusiones pueden surgir por cosas pequeñas ¡Espotas! Elijen sus batallas porque si no, vivirán peleados ¡Nadios! Te esfuerzas por verte bien Desde la ropa hasta el peinado, cada vez que se ven ¡Espotas! Impresionar ¿A quién? De novio y esposo yo siempre tengo la última palabra ¡Sin mi amor! ¡Sin mi amor! ¡Abrazo familiar! ¡Abrazo amona! ¡Pum! 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 ¡Gracias!